Hemos perdido una batalla pero no la resistencia. Fue una manera de decir que su lucha a favor del agua continuará. En rueda de prensa dijo que la decisión de la Corte Constitucional de negar los pedidos para realizar una consulta popular sobre el desarrollo de la minería en la provincia de la Suay no será impedimento para cumplir lo anhelado. El día de ayer se desveló, se desenmascaró que esta Corte Constitucional está subordinada así como estuvo antes a Correa, hoy está subordinada a Lenin Moreno y sobre todo a las corporaciones nacionales y transnacionales. Por el momento Pérez analiza tres acciones legales. La enmienda constitucional del artículo 407 que prohíbe ahora hacer actividades extractivas en parques nacionales, zonas intangibles, áreas protegidas y centros poblados hay que pedir que se amplíe también para fuentes de agua y ecosistemas frágiles. La otra opción es ir a una consulta popular a nivel nacional. Pero estamos pensando seriamente en irnos a una Asamblea Nacional Constituyente otras acciones que vamos a hacer es acudir a Ginebra, a las Naciones Unidas a denunciar de lo que está pasando en el Ecuador. Además de movilizaciones y otro tipo de manifestaciones sin embargo es algo que lo decidirá la Eco Arrunari y otros grupos sociales que también defienden el agua. En cuanto a la publicación de que habría participado como abogado para la concesión de varios proyectos mineros un documento de la ARCOM en mano respondió Patrociné a dos campesinos en 1999 sin cobrarles un solo centavo para que tengan la autorización que puedan aprovechar petreos, o sea, piedra. Finalizó diciendo que no tiene concesión minera alguna. Manifestó que se trata de afirmaciones para perjudicarlo por su conocida lucha contra la minería.